¡Suscríbete al canal! Yo no las quiero conmigo, no las quiero cerca, no las quiero ver. Mírate a nadie, no las quiero decir. ¡Mírate a nadie, mírate a nadie! ¡Mírate a nadie, mírate! ¡Mírate, mírate! ¿Y tú qué ves? ¿Y tú qué ves? ¿Y tú qué ves? ¿Y tú qué ves? ¿Qué culpa tengo yo de que la gente se muera?